www.cdc.com.ar ¿No es todo eso? Si te pierdas de ti, tú eres el peyano. No tienes ni jefas oír, no vas a poder pasar. No te digas, te brutality tienes tanнуidas. ¿Estás bien? ¿Qué es eso? ¿Y tú? Hey no, no, ya me acuas! No te Butter, no te busco. ¿Qué es eso? Mme, te gusta suelo. Suelo? Yo soy amigo de suelo. Allah, no te irás. Se van a'as quedat proche? No señor. ¿La tiendes? ¡No! No, no te vas al jubile. No te vas al jubile. ¡Suscríbete al canal!